Hoy se realizó la cuarta versión de la Feria de la Transparencia. El objetivo es que el ciudadano se informe cómo se contratan las entidades públicas y sobre todo, cómo se manejan los recursos. En el marco de la Alianza Medellín-Antioquia, las entidades públicas exponen sus procesos de contratación y manejo de recursos en la Feria de la Transparencia. Y eso significa que todo se puede ver, todo se tiene que explicar, todo se tiene que comunicar a la ciudadanía para que sea una ciudadanía que entiende lo que está pasando con sus recursos y con sus sueños. Entonces la Feria de la Transparencia, en este caso particular, es la forma como se muestra todo lo que tiene que ver con la contratación, los proveedores, las reglas de la contratación, dónde se adjudica, por qué se adjudica, cómo se adjudica y que lo puedan entender todas las personas. En el caso del municipio de Medellín, se destaca el reconocimiento a la ciudad con la certificación de auditoría otorgado por el Instituto Internacional de Auditores. Y Medellín es el primer entred territorial de América Latina. No hay ningún país, ninguna gobernación, ninguna ciudad, ningún municipio de América Latina, distinto a Medellín, certificado por esta institución. Gracias.